Tu me dices amor, yo a ti ya no te quiero Pero soy tan sincero, como yo digo ser Pero es porque tu ves que otros son cariñosos Y no son tan celosos, que tengo que aprender Pero mi vida tienes que ver que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera, no lo dice la gente Pero mi vida tienes que ver que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera, no lo dice la gente Ay amor, quédeme y llámame como soy Quédeme y llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor, quédeme y llámame como soy Quédeme y llámame como soy Pues en la vida nadie es perfecto Tu me dices amor, yo a ti ya no te quiero Pero soy tan sincero, como yo digo ser Pero es porque tu ves que otros son cariñosos Y no son tan celosos, que tengo que aprender Pero mi vida tienes que ver que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera, no lo dice la gente Pero mi vida tienes que ver que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera, no lo dice la gente Ay amor, quédeme y llámame como soy Quédeme y llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor, quédeme y llámame como soy Quédeme y llámame como soy Pues en la vida nadie es perfecto Ay amor, quédeme y llámame como soy Quédeme y llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor, quédeme y llámame como soy Quédeme y llámame como soy Pues en la vida nadie es perfecto Ay amor, quédeme y llámame como soy Quédeme y llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor, quédeme y llámame como soy Quédeme y llámame como soy Pues en la vida nadie es perfecto ¡Gracias!